En entrevista, integrantes de la Mayordomía del Calvario en el municipio de Misquiagora de Juárez informaron sobre los preparativos para llevar a cabo los festejos en honor al Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, mismos que darán inicio el próximo domingo 25 de junio con el tradicional paseo por las principales calles de Cabecera. Todos quienes integran esta Mayordomía del Señor del Calvario han estado trabajando a marchas forzadas en lo que es la ampliación del techado del acceso principal al santuario, que se vestirá de luz y color para entonar las mañanitas al Santo Patrono el próximo sábado 1 de julio. Sin embargo, aún son muchas las necesidades para concluir con éxito este proyecto, por lo que solicitan el apoyo de la población y fieles devotos de la Preciosa Sangre de Cristo para que puedan donar láminas o un apoyo económico que no afecte su economía y tener todo listo para la fiesta patronal. Y ahorita estamos realizando el último tramo que se está haciendo del techado para que tengamos más, la gente tenga un poquito más de sombra el día de la fiesta del patrón. Así es que ese es el objetivo ahorita, el objetivo principal. El trabajo del techado se empezó en este último dos meses, ¿verdad? Y este, estamos con, o sea, se ha prolongado tantito por falta de dinero, porque pues sí, es todo por cooperación de todas las personas. Y de hecho ahorita tenemos un adeudo con el señor Maqueda, que fue el que nos, este, fió los, todo el fierro, todo el material. Entonces, este, por eso, este, vamos un poco lento, pero Dios mediante ya, este, para la fiesta del patrón, ojalá y esté terminado. Pues ahora sí que la mano de obra, aquí en conjunto con mi papá, pues no, no se ha cobrado, no se, no se está cobrando la mano de obra. Hoy como mayordomos estamos aportando eso. Igual mis compañeros, este, los demás compañeros que hoy no asistieron aquí a la faena, igual ellos vienen y no se cobra mano de obra. Por eso hoy se ve el avance del techito de aquí del Calvario. Gracias a todas las personas que se han ido sumando, este, y teniendo, siguiendo, teniendo confianza en esta mayordomía para seguir los trabajos. Han llegado aquí con sus donativos o para pagar una lámina. Y gracias a Dios, ahorita ahí vamos, este, echándole todos los kilos para que, este, esté más o menos la mitad, pretendemos que la mitad del techito esté para el día de la fiesta. El día del Calvario, ya que nos faltan más láminas, nos van a faltar más láminas. Entonces, invitamos a todas las personas que hoy nos escuchan por este medio, pues que nos apoyen con lo que esté a su alcance, con una laminita, o si les alcanza para la mitad de lámina, bienvenidos. Aquí esto, estas obras son las que ahora sí que se están haciendo para el patrón del Calvario. La comunidad católica y vecinos del Calvario han visto con buenos ojos el trabajo que las y los mayordomos vienen desempeñando para su santo patrón. Y es por eso que para la tradicional feria anual, muchas personas se han acercado a donar insumos que serán utilizados durante toda una semana que duren los festejos. Si usted desea donar cohetes, arreglos florales, religias, desayunos para las mañanitas, banda o danzantes, pueden acercarse a la Capilla del Calvario con cualquiera de los mayordomos que con gusto lo recibirán. Todo el techito son 20 láminas, 20 láminas. Entonces, pues sí, sí, nos vemos un poquito forzaditos. ¿Por qué? Porque no contamos con el recurso. A lo mejor la situación económica que se vive, pues no alcanza el patrón del Calvario a juntarle. Entonces, de esta manera, pues vamos y tenemos el contacto con los que venden los materiales. Y les decimos que terminando la feria, pues se les va a pagar los materiales. Y parece que se han tenido confianza en uno y nos han fiado parte de materiales. A lo mejor en las láminas, pues el amigo no nos conoce, pero tenemos este, ahorita más o menos se han ido juntado para 10 láminas. Son las que vamos a tratar de poner en estos días ya. Aquí, ahora sí que los invitamos a que se acerquen aquí en la economía. Está mi compañero Andrés, está Ladislao y está este don Lupe. Son los que nos ayudan a recolectar, o aquí está mi compañero Andrés. Cualquiera de los que estén aquí en Capilla, pueden recibir su donativo. Y estamos extendiendo recibos. ¿Para qué? Para que no haya un malentendido que Mayordomía se está haciendo mal uso de ese recurso. No, no, se les está dando un recibo. ¿Por qué? Porque al final el Padre nos va a revisar esos recibos. Y si estamos haciendo mal uso, pues no, 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 de eso no se trata. Entonces, este, gracias a esas personas estamos echándole muchas ganas. Y gracias por toda la confianza. Bueno, los preparativos, ahí vamos avanzándole poco a poco con los apoyos de la gente, con el comité de feria, con mis compañeros, este, acercándose a las personas para que den donativos, apoyos para cualquier cosa que necesite en la Feria del Patrón. De hecho, hace ratito llegó una familia que nos va a donar este, parte del arreglo para el, ¿qué es? El segundo, parece, segundo domingo para la feria. Entonces, gracias a los trabajos que hemos hecho, que, como dice mi compañero Alejandro, hemos hecho, se ha hecho buen uso de los donativos, de la gente, pues se ha tenido muy buena respuesta. Y en todo lo que es la Feria del Patrón, pues gracias a Dios, no nos ha faltado para el apoyo del patrón. Y, igual, seguimos invitando a la gente que nos siga apoyando, y no a nosotros, sino exclusivamente al patrón, porque, pues ahora sí que es la fe que se le tiene al Señor del Calvario, y gracias a él, pues se hace la Feria del Calvario. Siguiense invitando a que nos sigan apoyando, y, pues, ahí vamos avanzando poco a poco en la Feria del Calvario, para que todo salga bien. Bueno, pues el domingo 25, de aquí ocho días, se empieza ya con el recorrido, que es el paseo. El paseo va a ser por las principales calles de aquí. Y vamos a cambiarle un poquito, antes recorríamos para los tigres, hoy vamos a cambiar un poquito para el lado de Tashwadá, el recorrido. Y el paseo, ya para que salga la imagen, a todas las capillas de aquí de la parroquia, este sale el domingo, este lunes, perdón, lunes 26, este lunes, este martes 27, miércoles 28, y jueves 27, que va a ser el primer día, va a salir 3 de mayo, Tashwadá y La Noria. El segundo día va a ser La Vega, El Bondo, Tigres y La Peña. El cuarto día va a ser Palmillas, Arbol Grande y Teñé. Y el último día va a ser Cañada, Carrillo Puerto y Sierra en Motovata, para que ya la imagen esté el viernes aquí. Viernes y ya empiecen sus mañanitas, lo que es el primero, sábado 1 de julio. Va a estar ya, es el mero día de su fiesta. Seguimos con el segundo domingo. También, este, invitamos a toda la gente que venga a visitarnos. El día primero se va a quemar un castillo. Por parte de la familia, este, Sotullo, Pepe Sotullo, este, Don Lupe Cerón y parte de Mayordomía, también está colaborando para que se haga ese castillo. Entonces, son tres, lo que es capilla, las dos personas, para que quememos el primero, de julio. Y el segundo, el primer domingo, que es día dos, también va a quemar la empresa ASA, este, Enrique Álvarez, que nos está pidiendo nada más, lo que es el puro material. Él también se está sumando, como se están viendo trabajos, que estamos, este, se están haciendo aquí en capilla. Ellos también se están sumando, en nada más, cobrar el puro material, o gestionar el puro material con capilla, para que tengamos un bonito castillo. Ellos están poniendo también de su parte, van a poner parte de cohetería. Entonces, de esa manera, hoy les agradecemos a los castilleros y a todas las personas que se han sumado, para que la Feria del Calvario crezca un poquito más. Y gracias a toda esa gente que ha confiado en esta mayordomía, hoy se está haciendo más grande la Feria del Calvario. Será a partir del lunes 26 de junio, cuando inician los recorridos del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, visitando las diferentes capillas que conforman la parroquia de Santa María de Guadalupe, por lo que se invita a las y los vecinos de las diferentes demarcaciones y comunidades, así como fieles devotos al Señor del Calvario, para que limpien y adornen el frente de sus casas con colores blanco y rojo. El lunes 26 de junio, en punto de las 6 de la tarde, se visitará la Capilla de la Colonia 3 de Mayo, Capilla de Tashwadá y Capilla de la Noria a las 8 de la noche. Para el martes 27 de junio, se visitará la Capilla de la Vega en punto de las 5 de la tarde, Capilla de El Bondo, Capilla de Tigres y finalizando a las 8 de la noche en la Capilla de la Cruz. El miércoles 28 de junio, el Señor del Calvario visitará la Capilla de Palmillas a las 6 de la tarde, Capilla de Árbol Grande y la Capilla de Teñí a las 8 de la noche. Para el jueves 29 de junio, concluyen los recorridos con la imagen de la preciosa sangre de Cristo, visitando la Capilla de Cañada a las 6 de la tarde, Capilla de Carrillo Puerto y Capilla de Motobata a las 8 de la noche. Sí, vamos a tener desde las mañanitas los mariachis que es el primero de julio, vamos a tener las mañanitas con varios mariachis, todo el día casi va a tener. Igual en la noche, lo que es el cierre para el castillo, igual va a haber un evento musical, desconocemos todavía qué nos mande la familia para ese día. Hay una familia que va a donar dos horas de música, pero todavía no tenemos qué evento va a haber, pero de que va a cerrar el día del castillo. Igual el primer domingo va a haber evento en la tardecita, va a haber música y cerrar con una banda para la quema del castillo. Igual el domingo 9, igual va a haber evento toda la de las 5 de la tarde en adelante. Va a haber duelo de bandas, luego va a estar muy nutrida el espectáculo aquí, el evento. Entonces los invitamos, igual cierre de la feria para que el día de que está quemando el castillo va a haber otras bandas. Entonces los invitamos a toda la gente que vengan a disfrutar y visitar al patrón del Calvario. Tenemos un proyecto que se ha estado gestionando, híjoles, es que es un proyecto que tenemos sorpresa para todo lo que es la comunidad del Calvario en conjunto con la delegada, bueno, la exdelegada y su servidor. Hemos estado ahí gestionando con los mayordomos, hemos estado gestionando un proyecto que ahí lo van a... Es una sorpresa para el primero de julio y nos van a... Queremos que nos vengan a visitar porque se ha estado trabajando y luchando, tocando puertas para que ese proyecto llegara aquí y hoy lo vamos a tener. Yo soy Guadalupe Ortiz, mayordomo de aquí del Calvario, junto con mis compañeros y otros que no pudieron venir ahora. Ahora sí que estamos esperando que nos sigan llegando apoyos para seguir adelante con este proyecto y con su feria del patrón y aquí los estaremos esperando. Pues más que nada invitar a la gente que se sume, se sume al trabajo y a los proyectos que aquí tenemos con el patrón, ya sea para la feria, para las necesidades que tenemos aquí, ya que ya ven, mire, pues ahora sí que lo que llega de donativos, todo, pues se está llevando a cabo, se está trabajando, se está realizando con las faenas que estamos ahorita haciendo así con los compañeros. Entonces, invitar a la gente que nos siga apoyando para que, pues, cubramos las necesidades del patrón, que claro, cada vez son más, pero bueno, ir avanzando poco a poco y que estén seguros y que tengan esa confianza que cada donativo que llega, como dijo mi compañero, se le va a extender un recibo para que estén seguros que a dónde va a llegar, en qué se va a ocupar y más que nada en los trabajos que se están realizando. Muchas gracias por todo. Soy Álvaro Cruz, pues aquí mi hijo Alejandro y mis compañeros me han invitado y vengo a colaborar para que los trabajos que se están haciendo aquí, da gusto venir aquí a apoyar a ellos. Nada más, yo nada más apoyo aquí con ellos. No soy mayordomo, pero yo creo que me sumo con ellos también. Vuelvo a repetir, da gusto estar con ellos porque la verdad da gusto cómo están trabajando y la gente cómo está aportando. Llega gente aquí tan linda que miren, le aporto esto, miren, le doy esto y esto. Hoy dan gusto trabajar de verdad, la verdad. Y el día que gusten que la gente que este medio difunda en donde llegue, que venga a esta feria de aquí de la preciosa sangre de Cristo es tan lindo. Gracias y bendiciones para toda la gente que ha apoyado aquí a Calvario. desde faíneros, este, mayordomos que se han sumado hoy a este trabajo que hoy a lo mejor que no nos cataloguen que somos la mayordomía que hemos trabajado. No, gracias, esto le damos gracias a toda la gente que ha traído su donativo. Si nosotros tuviéramos estas ganas de trabajar, pero si la gente no nos apoya con sus donativos, no somos nada. Hoy es en conjunto mayordomía y todas las personas que nos han apoyado es gracias a todas esas personas se han hecho todos esos proyectos porque no nos vamos a agenciar algo de que esta mayordomía ha trabajado. No, es gracias a ustedes que nos han apoyado hoy se están haciendo estos trabajos. Gracias y aquí los esperamos en esta Feria del Calvario. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.